¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer un puzzle de los animales y sus hábitats. Y por si acaso, si no sabéis qué son sus hábitats, son donde viven. Vamos a empezar. Vamos a poner aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Vale, y ahora vamos a coger las piezas. Vale chicos, aquí las tenemos. Vale, y vamos a colocarlas. Para luego cogerlas más fácilmente. A ver, a ver. Bueno chicos, ya está todo. Ahora vamos a empezar. ¿El orangután de dónde es? De la jungla. Muy bien. Ahora, ¿sabes cómo se dice orangután en inglés? Pues igual, solo que sin latín de nada. Lo vamos a colocar... A ver, a ver. Aquí. Vamos a por el siguiente. ¿De dónde es el pulpo? Del océano. Muy bien. Ahora, ¿cómo se dice en inglés? Ectopús. A ver. A ver. A ver, al siguiente. ¿De dónde es la raya? Del océano. Claro que sí. Y ahora, ¿sabes cómo se dice en inglés? Escate. Escate. Como se dice en español, skate. Vamos a dejar aquí. Ahora vamos a por el siguiente. Mirad, ¿de dónde es este? De la sabana, muy bien. Lo vamos a colocar aquí. Ah, y antes de todo, ¿sabéis cómo se dice en inglés? Es tiger. Ahora vamos a por el siguiente. Es un león. ¿Y de dónde es el león? De la jungla, muy bien. Ya está. Ahora vamos a por el siguiente. Esto es un caimán. ¿Y de dónde es? De la jungla. Claro que sí. ¿Y sabéis cómo se dice en inglés? Es... Es alligator. Un poquito difícil, pero es así. Ahora vamos a por el siguiente. ¿De dónde es el pingüino? Del polo norte. O del sur, no sé. La vamos a dejar aquí. ¿Y sabéis cómo se dice en inglés? Es pingüín. Y sin la diaresis, en la U. Vamos a por el siguiente. ¿De dónde se lo hace apolar? Del polo, también. Y en inglés es bea. Vamos a por el siguiente. Ballena. ¿De dónde es la ballena? ¿De dónde es la ballena? Del polo, claro que sí. Y ¿sabéis cómo se dice en inglés? Wallet. Un poco raro, también, pero el wallet. Ahora vamos a por el siguiente. El camello. ¿De dónde es el camello? De la sabana, claro que sí. ¿Y sabéis cómo se dice en inglés? ¿De dónde es el pez? Claro que sí, camel. Vamos a por el siguiente. Esto es un mandril. Vamos a colocarlo. Pero antes, ¿dónde es? De la jungla, claro que sí. Y es el último. ¿Y sabéis cómo se dice el mandril en inglés? Babun. Vamos a por el siguiente. Un pez. ¿De dónde son los peces? ¿De el océano? Claro que sí. ¿Y cómo se dice en inglés? Esto es muy fácil. Fish, muy bien. Vamos a por el siguiente. Una jirafa. ¿De dónde es la jirafa? De la sabana, claro que sí. ¿Y sabéis cómo se dice en inglés? Giraffe. Giraffe. Vamos a por el caballito de mar. ¿De dónde es el caballito de mar? Claro que sí, del océano. Y en inglés se dice, se oso. Vamos a por el siguiente. Un lobo blanco. ¿De dónde es el lobo? Si es blanco. Del polo, claro que sí. ¿Y sabéis cómo se dice en inglés? Wolf. Y a por el último, que es el elefante, el elefante. ¿De dónde será? De la sabana, claro que sí. ¿Y sabéis cómo se dice en inglés? Elefante. Bueno, chicos, ya los tenemos todos en su sitio. O sea, en el océano, en la sabana, en el polo y en la jumla. Espero que os hayáis divertido mucho. Y no olvidéis dar un like y suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!